Dentro del plan plan de desarrollo sostenible horizontemente orquestado por su excelencia el presidente de la república, su excelencia Obiangemán Bajobo, y que tiene como objetivo principal hacer de Guinea Ecuatorial un país emergente, existen elementos y objetivos indispensables y marcados por el mismo jefe de estado, como educación para todos, vivienda para todos, salud para todos, agua para todos, electricidad para todos y uno de los más principales e imprescindibles, alimento para todos. Para conseguir estos objetivos, el gobierno de la república de Guinea Ecuatorial ha desplegado una serie de costosos proyectos con el fin de abarcar un completo autoabastecimiento alimenticio, haciendo preferencia en proyectos específicos en campos como la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria alimenticia, siendo este último el objeto de este reportaje. Pero para hablar de la industria alimenticia en términos modernos, este equipo de producción se ve obligado a remitirse a los orígenes de un producto esencial y del completo proceso de su elaboración. Nos referimos al pan. El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional de la humanidad sin distinción continental, racial o cultural. Se prepara mediante el horneado de una masa elaborada fundamentalmente con harina de cereales como el trigo, sal, agua, levadura, en algunos casos, método esencial este para la fermentación y posterior obtención de una masa más tierna y esponjosa. La edición de la lavadura provoca la fermentación de la masa antes del horneado y como consecuencia le proporciona volumen y esponjosidad debido a la producción de CO2 o dióxido de carbono que se quedan inmersas entre la masa húmeda de la harina. El pan ha sido tan importante en la alimentación humana que este programa de crónicas ha creído oportuno dedicarle un capítulo al proceso de elaboración de tan preciado alimento y para ello nos hemos acercado a quizás la mejor y mayor panificadora industrial en nuestro país y una de las más grandes y modernas de nuestra subregión. En esta máquina podemos hacer más de 30 tonnes de flujo. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, sería una buena pregunta, sería algo como 600.000 euros. 600.000 euros, ¿esto es lo que hacemos en una producción? No, lo hacemos en dos o tres producciones, para tener una carne caliente todo el día. Pero antes de comenzar el proceso de la elaboración hemos de hacer mención y muy señalada de una de las realidades más importantes e imprescindibles en la elaboración y manipulación de cualquier alimento, esa es la higiene y para nuestra panificadora la higiene es esencial y para ello se han provisto de una maquinaria de última generación que realiza la producción de forma totalmente automatizada en la cual desde el principio del proceso, que es el envasado de la materia prima hasta la obtención del pan, el producto no es tocado por la mano humana. El envasado de la recepción y todos los ingredientes vienen de esta pieza a esta gran caja, a esta gran caja, a esta gran caja. Automáticamente, todo va a ir y mezclar por sí mismo. Después de unos minutos, cuando la mezcla está listo y terminada, va a subir, como puedes ver ahora. Entonces, con la masa, vamos a hacer esta gran caja y dividimos con una gran caja, y vamos a ir hacia la división. Ah, que es esta. Que es esta. Y luego, puedes ver que solo la caja viene de la caja. La caja viene de la caja, esta es la máquina que hacemos con un poco de flujo. Y luego, hasta arriba, puedes ver que solo la caja. Y luego, vamos a la caja. Esta panificadora industrial dispone de un sofisticado y automatizado mecanismo que consigue la homogeneidad de manera automática. La masa empieza a formarse justo en el instante cuando se produce la mezcla de la harina y el agua. En este momento, el medio ocuoso, el agua, permite que aparezcan reacciones que transforman la mezcla en una masa casi fibrosa. Esto es debido a las proteínas de la harina, también conocidas como gluten, que empiezan a alinearse en ciertos de cadenas. Aquí podemos ver. Se van a ver el video recomiendan dejar reposar la masa antes de trabajarla para así conseguir que la mezcla fuese más homogénea y se hidrase por completo aunque eso no es nuestro caso ya que como antes mencionamos esta panificadora industrial dispone de un sofisticado y automatizado mecanismo que consigue la homogeneidad de manera automática una vez hecha la mezcla de los elementos principales tales como la harina la levadura el agua y la sal en su justa medida procedemos a la elaboración propiamente dicha de lo que es la masa y el moldeado del producto todo ello procesado automáticamente por maquinaria industrial mecanizada que nos lleva directamente a la siguiente fase fase en la cual se produce la proporción y el peso específico de cada unidad y y y y y y y y uno de los momentos claves de la elaboración es la fermentación y el reposo esta comienza justamente después del amasado se deja la masa para reposar a una temperatura adecuada y durante este tiempo más o menos dos horas la masa adquiere mayor tamaño debido a la levadura la temperatura de la masa durante este proceso es muy importante debido a que la actividad metabólica de la levadura es máxima a los 35 grados centígrados y se libera el CO2 o hidratos de carbono por ello se recomienda el reposo a más que menos 27 grados centígrados lo que supone una fermentación de la fermentación de aproximadamente 2 horas el final de la fermentación lo indica el volumen de la masa hinchada los conocedores de este arte indican que debe doblar el volumen y la red de proteínas de la harina se estira hasta llegar a un y pero sobre todo esto es mejor oír la opinión de expertos y integridos esto ahora y ahora es la última parte de la práctica. La práctica ha sido realizada y ahora con la tarjeta tenemos que hacer el cementerio, el fermentador, y todo va arriba, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo, por algún tiempo. Y luego, cuando salimos de este fermentador, vamos a ir para el oven. El fermentador industrial, como son los medios energéticos, la obtención de la materia prima y el mantenimiento de tan grande y sofisticada empresa. Esta dispone de su propia planta de energía, compuesta de cuatro grandes motores electrógenos y de su propio transformador, de manera que en ningún momento acepta de energía eléctrica. Se ha provisto de manantiales subterráneos y de una planta potabilizadora de agua para su permanente suministro. Tanto la sofisticada maquinaria panificadora de Pegasus como la materia prima y los ingredientes son elementos que han de ser conservados a cierta temperatura. Para ello, también esta empresa no ha escatimado esfuerzos ni gastos para dotarse de uno de los mejores sistemas de climatización y aire acondicionado para asegurar una óptima conservación de la materia prima. En el horneado tradicional solía ser utilizado hornos de leña, pero en nuestros días con los adelantos modernos y en el caso de esta panificadora hablamos de inducción de calor eléctrico. La cocción estándar se realiza a temperaturas de 190 y 250 grados centígrados dependiendo del tamaño del pan y del tipo del horno. La duración depende de las mismas características oscilando entre los 15 minutos a una hora. Esta panificadora tiene una capacidad de producción de más de 600.000 panes por horneado que se reparten en tres tubos de producción atendiendo así a la demanda de toda la población de la isla de Bioko. Todo el proceso es vigilado y supervisado para asegurar la higiene y que la masa no tenga contacto alguno con la mano humana hasta la obtención del llamado pan nuestro de cada día. Pero sin distinción religiosa alguna hemos tenido el privilegio de asistir al complejo y proceso de elaboración del pan de esta panificadora industrial. El jefe de producción hace la última supervisión antes de que el pan salga al público. Si el color es el rojo de oro, como esta. Y si cuando lo agarramos, podemos escuchar que hay un cajón dentro y suena como que es vacío. Eso es el buen pan. Para que ello sea posible, el personal de Pegasos comienza la distribución desde las dos de la madrugada distribuyendo a cada uno de los que otros repartidos por toda la ciudad. Bueno, de mi parte yo diría que es bueno porque aquí la gente no paran como otras mañaderías, ¿sabes? Aquí todo el mundo viene, se da el número y se va. Compran con rapidez y se va. Aquí se beneficia y se compra con rapidez. Por eso estamos nosotros orgullosos de comprar panes en Pegasos porque Pegasos se nota que Pegasos es lo mejor, ¿sabes? Mientras, otra parte de la flota de más de 20 vehículos hace lo mismo a lo largo de toda la isla y en cada cabecera de provincia como Banay, Luba, Rebola, Riaba, etc. De esta manera, la población estudiantil como el resto que vive en medios rurales se evita el tener que recorrer grandes distancias para adquirir el preciado alimento. Ya tengo donde ir. No montar ningún vehículo para comprar panes en Pegasos. Ya tengo el tal de mis ojos. A parte de los kioscos ya establecidos, la panificadora contribuía a la economía local concediendo créditos e insumos a pequeños comerciantes que a su vez ensanchan la distribución en toda la isla. Por favor, en este momento, en el caso de la provincia Gracias por ver el video.